Para hacer el papel de Julieta es... ¡GENY PICO! A mí no me importa que tu hermano sea el novio de esas caras de traseros de camello. Con mi hija se hace y que tenga muchos hijos con caras de traseros de camello. La abuela es que no te importa. No me importa. Me hace muy feliz que tu hermano sea el novio de esa Jenny. Estoy más feliz que en mi fiesta de 15 años. Pero tienes 13 años. Bueno, pues cuando lo cumpla voy a ser muy feliz. Claro, no nos hagamos contas. Así que duele todo lo que está pasando entre Ángel y Jenny. No es Jenny, es la cara de traseroide extrañido de camello. Sí, eso. Tienes razón. ¿A quién quieren dañar? Creo que estoy enamorada de tu hermana. ¿Y por qué no se pasa que su mamá cuando se lo pidió? Yo solo quería darnos un tiempo para conocerlos mejor. Es mi presión. Hay algo que yo hago cuando estoy deprimida. ¿Hacerte monjas y irte a vivir un concepto? No, tonta. Es algo menos dramático. Por favor dime qué es los chocolates tienen acérmicos o algún veneno moscado. No. Qué depresión. No. 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 No.